¡Hey! Adderly Céspedes aquí. Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy voy a estar haciendo un vídeo un poco inusual en mi canal que es un vídeo de preguntas y respuestas y esto se debe a que algunos de ustedes de mis suscriptores me han pedido esto durante el tiempo y creo que nunca he tenido la oportunidad de hacerlo pero ya que este año 2018 que fue un año en el que en el último momento mi canal creció un poco creo que es bueno que empiecen a conocerme algunos de estos suscriptores nuevos que me han hecho algunas preguntas pero al mismo tiempo creo que las preguntas que tienen que ver con mi vida personal creo que no son relevante con el canal y que van a ayudar a muchas personas así que más que nada me voy a enfocar en combinar las dos cosas hacer preguntas o sea responder preguntas que me han hecho con el hashtag pregunta para Adderly que publiqué hace unos días se supone que debía hacer este vídeo antes de 2019 pero por estar con la familia ya saben y todo esto y el año nuevo no obtuve tiempo pero bueno lo que estaba diciendo era que quiero responder preguntas que tengan que ver con cosas que vayan a aportar también a ustedes y preguntas que me han hecho como de qué carrera deben tomar y todas estas cosas obviamente no voy a poder responder todas las preguntas que me han hecho porque no terminaríamos nunca no terminaríamos hoy de hacer el vídeo pero aquí tomé algunas de las preguntas que veo que más se repiten con frecuencia y que bueno no no la organice en un orden particular pero estarán mezcladas de ayudas y de algunas preguntas personales que la tomé por propósito de entretenimiento supongo más que nada aunque honestamente no pienso que mi vida sea tan interesante para compartir aún así sé que muchos de ustedes están interesados y los que no pues pueden irse del vídeo y volver cuando tenga un material más productivo pero quizás este vídeo te ayude de todas formas con alguna de estas preguntas que tienen que ver con las carreras y todo esto así que empecemos sin más que hablar ok aquí la pregunta número uno que tengo en ningún orden en particular fue enviada por edgar marcelino alguna vez pensaste en dedicarte a alguna otra cosa además del diseño y programación de videojuegos y programación en general y qué era bueno la respuesta es química y ingeniería en genética ingeniería genética creo que así se dice en español bueno cuando era pequeño quería ser quería estudiar química porque no sé creo que inspirado un poquito en el laboratorio de dexter y también luego con el tiempo quise estudiar se me fueron cambiando más los cables y entonces quería hacer ingeniería mecánica y ingeniería eléctrica todo con ingeniería por lo que veo luego iba a terminar estudiando ingeniería el sistema aunque esto se cambió un poquito pero sigue más o menos en el mismo camino bueno esa es la respuesta muy bien ok la siguiente pregunta fue enviada por pepito pepo desde youtube también me escribió a qué motor gráfico recomiendas para los novatos que no podemos pagar una licencia bueno cuando me dices un novato me imagino que a un programa que sea fácil de utilizar para un principiante y que al mismo tiempo sea gratuito en este caso hay muchos programas que son gratuitos como por ejemplo unity es gratuito aunque puede tienes que pagar la licencia después de cierta cantidad de dinero así que se me parece bien pero es un programa un poquito difícil de usar luego godot también es un programa gratuito tengo algunos tutoriales que puedes ver voy a dejar una lista en la descripción de este vídeo para ver un vídeo donde muestro algunos programas que tal vez te puedan servir de ayuda bueno sigamos con la siguiente pregunta alex rng me pregunta qué planes tienes en un futuro o piensas solamente quedarte como youtuber y programador ok cuando me preguntas que si mis futuros yo soy youtuber y programador de hecho soy programador así que me voy a quedar como programador supongo pero creo que mientras sea posible estaré subiendo videos aquí en youtube para para ustedes para compartir mis conocimientos como pueda de hecho eso me hace sentir muy bien y creo que probablemente en un futuro me gustaría abrir una compañía grande de soluciones de soluciones en general de programas y cosas así supongo que ese es mi plan del futuro tal vez o por lo menos lo que me gustaría hacer la siguiente pregunta fue enviada por de megatavo games ok por qué no haces tutoriales de fl estudio me gustaría que lo hagas fl estudio o fruity loop estudio es un programa para hacer música la razón por la que no hago tutoriales de este tipo es porque no es muy fuerte aunque sé utilizar este programa realmente no es muy fuerte así que creo que les dejo eso a quienes son buenos en ese en ese programa en ese en esa área nabo me pregunta harás otro videojuego si bueno soy creador de videojuegos así que supongo que eventualmente haré más juegos no la siguiente pregunta fue enviada por jose david gutiérrez como puedo hacer juegos viendo mis tutoriales esta pregunta fue enviada por nahuel nahuel díaz ok hola adrily me gustó mucho tu canal y el contenido aquí va mi pregunta que te inspiró a ser programador y desarrollador y desarrollador de videojuegos te resultó muy difícil aprender de esta profesión saludos ok primero que nada saludos a noel perdón nahuel noel nahuel este es un nombre interesante ok creo que quienes me inspiraron esta es una pregunta esta es una pregunta buena porque creo que quienes me inspiraron realmente a crear videojuegos fueron mis hermanitos pequeños realmente originalmente me gustaba mucho la animación y dibujar vivía dibujando en todos lados y vivía y toda mi infancia dibujé y traté de animar cosas entonces una vez hice una animación ok esto se va a ir largo una vez hice una animación de un pequeño personaje que va corriendo en una va pedaleando en una bicicleta y entonces pensé que lo dibujé en paint de hecho toda la animación todo frame by frame o sea cuadro a cuadro y entonces no se veía como una animación de una película sino como que era algo más simple porque se veía pixelado entonces mis hermanos siempre se estaban jugando en el playstation y esto y entonces lo que dije fue hey acabo de conectar el control del playstation y puse el cable por atrás de la computadora y todo esto entonces le dije pueden jugar aquí ahora en ese tiempo tenía un teclado inalámbrico así que puse el teclado atrás de ellos donde no podían verlo entonces le estaba dando al teclado cambiando imagen por imagen mientras ellos iban jugando pensando que estaban jugando pero siempre el juego terminaba en el mismo en el mismo lugar porque obviamente era una animación entonces aunque mi hermano a veces trataba de hacer algo diferente decía no puedo hacer nada no puedo hacer nada bueno para resumir la historia le dije no es que es una imagen ellos se dieron cuenta y entonces dijeron no porque no puedes hacer un juego y eso entonces así comenzó la historia de cuando dije ok por qué no hacer un juego entonces así fue donde empecé a buscar cómo crear un videojuego y aprendí ahora aprender a hacer el videojuego en ese tiempo se me hizo un poco más un poquito difícil creo porque era bien joven creo que tenía unos 13 12 años quizás entre más o menos de esa edad no estoy muy seguro pero bueno interrumpido por una llamada se me olvidó poner esto en vibración ya me perdí por dónde iba bueno creo que estaba hablando de la dificultad de aprender a ver los videojuegos creo que en mi edad fue un poquito difícil pero cada vez se fue haciendo más fácil de hecho en el videojuego empecé a utilizar game maker con game maker 4 game maker 5 creo que fue que empecé a programar o bueno a crear juegos en drag and drop y todo esto pero fue un poquito difícil al principio pero al mismo tiempo como que luego se hizo no sé en qué momento se hizo súper fácil y todo empezó a hacer sentido así que ahí está la respuesta la siguiente pregunta fue hecha por muchas personas durante todo el tiempo en mi canal y aunque he respondido en los comentarios aquí voy a responder de nuevo esta pregunta fue enviada por electro dash 404 y por joaquín no estoy muy seguro como pronunciarlo pero bueno debo estudiar ingeniería en sistema e informática para crear videojuegos esas preguntas casi siempre son un poquito difícil porque en cada país hay algo un poquito diferente por ejemplo en estados unidos hay escuelas que puedes ir a estudiar o sea universidades que puedes ir a estudiar simplemente eso diseño de videojuegos y todo esto así que en otros países no tienen este tipo de carreras y creo que ingeniería en sistema es como la alternativa pero ingeniería en sistema es un poquito aunque si vas a aprender a programar y todo esto es una carrera un poquito compleja se necesita mucha disciplina para esta carrera y probablemente te aburras un poquito en esa carrera para luego aprender a crear videojuegos pero si esa es la única opción que hay en tu país que la única opción que te invite o que te lleve a programar o aprender programación creo que entonces deberías ir por esa pero por ejemplo creo que computer science que es ciencia de computadora esa sería una buena carrera sería una mejor alternativa a ingeniería en sistema allí podrías aprender a programar y de hecho es un poquito menos técnico que ingeniería en sistema entonces así no te aburres tanto igual con cualquiera de estas carreras no es que solamente cuando haces una carrera para aprender a programar puedes aprender a hacer muchas cosas más no solamente videojuegos puedes hacer programas y cosas así así que si también si eres uno de esos que tienen miedo que me han preguntado que es que qué pasa si puedes si puedes vivir de esto o no puedes vivir de la programación en efectivo pero lo que yo recomendaría es que cuando vayas a la universidad no tienes que esperar a llegar a la universidad puedes ir y buscar la universidad que crees a la que quieres ir que es la que dices ok voy a ir a esta o a esta es la que puedo a la que puedo pagar etcétera entonces ve allá y habla con un consejero en todas las universidades creo que en todo el planeta hay un consejero en la universidad que te puede ayudar a saber qué te conviene más para este tipo de cosas cuáles son las carreras que te pueden ayudar a programar aprender a programar y todo esto y que te puede eventualmente guiar al camino del desarrollo de videojuegos si eso es lo que quieres pero recuerda que cuando aprendes a programar puedes aprender a hacer otras cosas más o sea que no te van a enseñar a programar videojuegos probablemente si haces ciencia en computadora o ingeniería en sistema pero si aprendes a programar es como cuando aprendes un idioma no hay un idioma de español que te enseñe a cómo escribir para novelas por ejemplo para escribir chistes cuando aprendes a hablar un idioma puedes hablar lo que quieras desde ese idioma puedes hablar de chistes o puedes hablar de comunicación como lo estamos haciendo ahora así que algo parecido esto es la programación cuando te enseñan programación probablemente te van a enseñar a programar en C y en C++ o C++ esto es un lenguaje de programación de multiuso o sea que puedes aprender a hacer muchas cosas más que videojuegos así que mi recomendación es que averigües que hay que universidad puede hacer una carrera parecida como a ciencia en computadora creo que así se llama y estas carreras es un poquito menos tediosa que ingeniería en sistema aunque definitivamente puedes estudiar ingeniería en sistema si es lo tuyo y si es lo único que hay disponible porque hay muchas salidas a partir de esa carrera como quiera que sea así que bueno la siguiente pregunta fue enviada por Luciano Lazarte existe algún videojuego ya sea indie o no que te haya inspirado y cual fue? si de hecho existen existieron varios juegos que me han inspirado que bueno que más que nada cuando empecé a crear videojuegos fue por inspirado en mis hermanitos pequeños pero cuando dije ok quiero hacer un juego así quiero hacer un juego como este creo que fueron Worms Armageddon que es un pequeño juego de gusanitos que se están atacando este tipo de juego siempre me ha gustado otro juego fue fuerte contra fuerte que estaba dentro de la página de Cartoon Network cuando era pequeño si pueden encontrar el link y enviármelo pues lo agradecería mucho y otros dos juegos más fueron Crash Bandicoot todos los juegos de Crash me gustaban de hecho el de carreras y el de pasando niveles todo esto y el otro juego que no paraba de jugar cuando era pequeño junto a mis hermanos era Diablo 2 este también fue uno de mis juegos que dije ok este si quiero hacer un juego como este cuando pueda hacer un juego profesional así es que lo quiero hacer esos eran los juegos que me inspiraron y que quería hacer que fueron los primeros juegos que dije así es que quiero hacer un videojuego muy bien la siguiente pregunta fue por yo soy Frankie ya no actualizarás Pixela bueno Pixela es un programa para los que no saben es una aplicación que he creado gratuita para que ustedes puedan hacer sprites o arte pixeleado y es un programa es una aplicación que empecé a desarrollar con mucho entusiasmo pero la estaba actualizando estuve haciendo una actualización masiva y la empecé a recrear desde cero y luego resulta que no había hecho un backup es decir no hice una copia en mi disco duro porque estaba trabajando bien fuerte y de repente mi disco duro se dañó algunos de ustedes que me siguen desde hace mucho tiempo saben esto que publiqué que se dañó el disco duro y allí se fue toda la información de esa aplicación estaba en una etapa muy final de la aplicación y perdí todos esos datos y me decepcioné bastante así que supongo que tendría que empezar desde cero para poder hacer la aplicación de hecho lo único que me queda de la aplicación es una es un pequeño demo que estuve haciendo para enviárselo a un amigo y le envié solamente el ejecutable se puede dibujar y todo esto pero no está completamente funcional tiene algunos tiene muchos bugs y todo esto y quizás la comparta en algún otro vídeo le muestre exactamente que cómo iba la aplicación pero estaba muy bien y lo mejor de todo es que era gratuita para todos ustedes para que puedan hacer arte y no sé y hacer sus videojuegos y todo esto para lo que sea que le ayudara pero bueno así fue la historia muy triste Christian Talles me pregunta que qué tan difícil fue para ti empezar a crear videojuegos de hecho creo que ya lo respondí de hecho fue un poquito es como un poquito complicado porque al principio no estás muy seguro y no conoces bien las cosas dependiendo el programa que estés utilizando como que no conoces bien qué es lo que tienes que hacer cuando quieres lograr algo y entonces es un poquito complicado al principio pero luego como de un mes y todo eso de un momento a otro todo viene bien rápido y yo diría que aprender a programar en sí ya para crear videojuegos creo que fue un proceso mucho más rápido una vez entendí por ejemplo la programación ya todo leer el manual del programa que utilizaba que en este caso era Game Maker fue muchísimo más fácil cada vez se hizo más fácil y más fácil y más fácil no sé al principio es lo poquito complicado porque te sientes limitado pero es por falta de no conocer el programa o la capacidad del programa y todo esto pero después que conoces lo básico todo viene mucho más fácil la siguiente pregunta fue enviada por Enigma Games actualmente vives de tus videojuegos ok no de hecho vivo de la programación realmente no he hecho juegos como para que se hagan tan popular y tampoco mantengo ese ciclo de crear un videojuego cada cierto tiempo de hecho solamente he publicado dos videojuegos que están en el Play Store en Google Play que es Gamma Ball y Crappy Bird Invasion pero los otros juegos que he creado o han sido para clientes o han sido simplemente para mí mismo y que nunca han visto la luz que nunca he publicado así que realmente vivo de la programación después que aprendí a programar videojuegos también pude aprender a programar otro tipo de cosas y entonces empecé a vivir para aplicaciones que le he hecho a compañías y pequeñas empresas negocios y cosas así también un tiempo atrás también estuve haciendo algunas páginas web aunque actualmente ya no estoy haciendo páginas web porque realmente no me gusta y tampoco es mi fuerte hacer páginas pero un tiempo atrás hice algunas páginas, programas sigo haciendo programas y aplicaciones para algunos clientes ¿qué más? bueno y muchas cosas más también que hago como hobby como cosas como pasatiempo que también resultan generarme dinero de alguna forma como fotógrafo y hacer videos y cosas así también para videos musicales y cosas así bueno, siguiente pregunta de Farol Gamer XD me pregunta ¿tienes alguna consola y qué juegos tienes? ¿qué juegos juegas? ok, ¿qué juegos juegas? honestamente no juego mucho a veces juego en la computadora pero tengo un PlayStation 3 que está un poco abandonado, cubierto de polvo con algunos juegos que tenía allí adentro, ya ni recuerdo creo que los juegos del PlayStation 1 que volví a comprarlo para el PlayStation 3 y esto tengo un PlayStation 4, aquí tengo el control que tampoco utilizo mucho, de hecho se lo he dejado más a mi hermano pequeño pero eso sí, cuando juego en el PlayStation 4 me gusta jugar juegos como esto voy a ponerlo aquí tengo esto que es para divertirme un poco esto lo uso en el PlayStation más que nada es un guía que con este juego Project Karts y Gran Turismo y es un poquito loco, siempre me divierto con este tipo de cosas poder manejar a alta velocidad en el carro, en este simulador aunque lo loco es que yo manejo en la vida real y mi hermano tiene un carro deportivo y hemos echado carreras a altas velocidades no es una buena idea, chicos, a los jóvenes todavía no hagan esto a menos que sepan que están haciendo pero siempre termino divirtiéndome mucho con esto muchísimo más, porque puedo tener todos los vehículos que quiera en vez de un solo vehículo y tratar de que la policía no me pare bueno aquí tengo también este, este me lo regaló mi hermano ahora, mi hermano menor me regaló el Nintendo me regaló este que viene con los juegos aquí atrás de Super Mario y todo esto Zelda, Metroid, Kirby, Mega Man tiene muchos juegos aquí este es el Nintendo clásico el Super Nintendo clásico quería, quiero comprarme el Nintendo normal el primero este es el Super Nintendo quiero el Nintendo solo y una de mis consolas favoritas también es el Nintendo Wii U aquí tengo el control y de hecho no tengo muchos juegos físicos no tengo mucho en las consolas normalmente compro los juegos en la consola porque ahora lo tienen así que uno lo puede descargar por ejemplo en el Playstation 4 tengo el Crash el nuevo Crash y todo esto pero para mi Nintendo Wii U que es el que más juego tengo Donkey Kong Resident Evil Revelations Kirby que este es uno de mis favoritos Kirby el regreso a Dream Land otro más de mis favoritos es Crash este lo tenía en el Playstation 2 cuando era más pequeño este no realmente no juego este juego Super Monkey Ball lo tenía en el celular pero realmente compré este porque a mi novia mi novia le gusta este juego entonces este juego básicamente es de ella tengo Mario Kart 8 esto se está yendo lejos y unos cuantos juegos más que son bueno que son bien simples otro lo ha comprado mi novia así que no lo menciono aquí estos son los juegos que las consolas que tengo por ahora quisiera tener todas las consolas pero al mismo tiempo realmente nunca juego nunca tengo tiempo para jugar de todas formas casi nunca tengo el tiempo para jugar pero mis nuevos juguetes son estos que mi novia me regaló ahora en Navidad son estos pequeños carritos a control remoto estos son carros que son bien pequeños de hecho lo voy a ver no sé si lo pueden ver en la pantalla bien y son a control remoto de este tamaño son del tamaño de estos carros de Hot Wheels pueden ver que se ve bien pequeño en mi mano es una chulería es una monada como dirían algunos españoles aquí pueden ver que prende la luz y todo están bien guay ok o guays o como sea que le digan ustedes está chido está cool como sea que diga Luisito comunica algo de esas palabras raras en mi país dirían está bacano está bacano ¿cuál es la siguiente pregunta? esto se ha ido súper lejos espero que el tiempo nos dé voy a tratar de editar y comprimir todo esto bueno vamos a la siguiente pregunta de Moisés Calderón esta dice buenas mi pregunta o duda va orientada a la parte administrativa a la hora de publicar un juego supongo que lo hace bajo alguna empresa desarrolladora bueno para resumir la pregunta de Moisés lo que me pregunta es que si es necesario tener una compañía o sea crear una compañía para poder publicar esos juegos que estés haciendo como independiente o lo que sea o para crear una pequeña sociedad bueno honestamente no de hecho no puedes publicar tus videojuegos por ti mismo y de hecho no hay problemas ahora la razón por la que es bueno tener una compañía que normalmente esto es diferente en cada país y en cada región de algunos países también la razón por la que quisieras tener una compañía es para poder pagar los impuestos directamente desde esa compañía es decir que si por ejemplo un día haces un millón de dólares con tu videojuego entonces esos impuestos lo paga la compañía ahora si por ejemplo tu juego es demandado por alguna razón o lo que sea o en sí el dueño del juego o no has pagado los impuestos pues entonces en vez de demandarte a ti personalmente están demandando a esa compañía y esa compañía simplemente puede perder es decir si esa compañía por ejemplo solamente tiene como ahorro un dólar entonces simplemente van a quitar eso y la compañía bueno pues ya eso quedó la compañía en cero pero si te están demandando a ti entonces te van a quitar todo lo que tengas tú en tu nombre así que por eso en este caso es bueno hacer esto también si estás ganando mucho dinero con tus juegos y son por ejemplo un grupo de personas es decir tienes a un amigo que hace el diseño tienes a un amigo que hace el sonido y tú eres el programador etcétera bueno si haces una compañía entonces pagas menos impuesto porque puedes decir ok esta es una compañía yo soy empleado tengo otros dos empleados y nosotros tenemos que pagar los impuestos entonces sale un poquito mejor que en vez de decir ok tú estás ganando un millón de dólares al año pues no de hecho la compañía está ganando un millón de dólares al año y la compañía te paga una parte de ese dinero que en sí sigue siendo tú mismo te estás pagando entonces es para esto que uno normalmente hace compañías con este nombre para que todos los problemas y todo lo que tiene que ver con lo fiscal y con lo de leyes y todo esto y todo lo que tiene que ver con los impuestos entonces sea manejado por vía a la compañía y no tu nombre ok la siguiente pregunta es una que me han hecho bastantes veces y lo he respondido fue hecha por Beto pero me lo han escrito varias veces bueno creo que no hay una manera corta de responder esta pregunta sin alargarlo demasiado o hacer que algunos se molesten tal vez pero aunque puedo hablar ambos idiomas inglés y español porque soy una persona bilingüe la razón por la que decidí hacer cosas en español es porque siento que hay como algo un poquito injusto en el mundo en cómo trabaja el mundo siempre que buscas cualquier cosa en internet es muy fácil encontrar ayuda en inglés y es como que hay una hay una cosa que todo siempre está como que todo le dan prioridad al inglés y entonces siento que las personas que hablan español lo tienen como más atrás y como que no le dan esa misma importancia que le dan a los a los estadounidenses iba a decir americanos iba a decir americanos y sé que algunos de ustedes se molestan cuando dicen americanos somos todos porque vivimos en latinoamérica si somos americanos todos el problema es que cuando vives aquí y cuando vives en eeuu y hablas los dos idiomas te darás cuenta que la palabra estadounidense no existe en inglés la palabra estadounidense no existe tienes que decir american así que los norteamericanos north americans o los estadounidenses tienen como más prioridad en todo esto y al mismo tiempo no es que soy una persona que vive como en ese mundo de casi de que tengo que soy racista o que estoy en contra de una comunidad o la otra de hecho me gustan cosas de ambos lugares de ambos lados y me siento me siento identificado con muchas cosas en aquí y allá y en cualquier otro país así que me siento yo siento que soy un humano que soy un terrícola del planeta tierra y no desde un país o una cultura en específico porque me gustan muchas cosas y siento esto en fin como dije esto es una pregunta que no puedo encontrar una forma de responderla de manera corta siento que debo ayudar a personas que hablan que hablan mi idioma también de español y me gustaría que hubiera un balance más en el mundo quisiera como que todo fuera más balanceado me gustaría que yo siento que si todo el mundo está bien entonces yo también voy a estar bien es decir si yo puedo ayudar a que alguien esté bien y esa persona está bien yo también voy a estar bien y todos podemos estar bien entonces ese es el tipo de mentalidad que tengo y es por eso que hago los videos en español aunque definitivamente si hiciera mis videos en inglés tuviera muchísimas más oportunidades probablemente más suscriptores quizás estuviera viviendo hasta de mis videos y tuviera muchas oportunidades económicas y de sponsors ¿cómo se dice esto? de patrocinadores y cosas así en inglés pero realmente eso no es lo que me interesa eso no es lo que me importa de todo porque de hecho yo no vivo de YouTube así que lo que me interesa es poder ayudar a todo el mundo a quien más lo necesite si escribes cualquier cosa de ayuda va a aparecer en inglés en español casi nunca aparece nada y creo que de hecho esto empezó más que nada cuando quise ayudar a un primo mío que no hablaba inglés y quería aprender a usar Photoshop y empecé con algunos tutoriales de Photoshop para enseñárselo a él y luego esos tutoriales lo he eliminado porque eran como muy directo para él pero así comenzó todo y algunas gente me escribieron algunas personas me escribieron no puedes hacer esto puedes hacer aquello y entonces dije oh ok estoy ayudando a más personas tratando de ayudarlo a él empecé a ayudar a más personas y eso como que me gustó entonces empecé a hacer más tutoriales de ayuda y más dirigido al mundo así empezó todo aunque a veces hago los mismos videos en inglés y en español pero como dije mi meta es tratar de ayudar a quienes realmente lo necesitan y tratar de hacer un video que sea relevante para quienes lo necesiten por ejemplo si hago un video en inglés y en español es porque quiero ayudar a ambos lados o sea no tengo preferencia con uno ni con otro sino que quiero ayudar al público en general acabo de darme cuenta que la cámara paró de grabar y así que tuve que dejarlo por donde decía que estaba hablando así que me disculpan la cosa es que quiero reforzar el lado en español porque ese es el lado que veo que le falta como más que le falta más soporte creo que esa sería la palabra pero bueno esa pregunta se fue demasiado lejos demasiado larga para explicar pero si un día empiezo a subir videos en inglés y todo esto no se asusten no se lo encuentren raro probablemente es porque quiera ayudar a otro público también o lo que sea pero siempre estoy haciendo videos en español a veces tengo deseos de hacer videos en inglés porque por ejemplo mi hermanita pequeña el otro día me estaba diciendo ¿cómo puedo hacer esto? ella quería empezar como a crear su pequeño videojuego y le puse algunos de mis videos tutoriales pero ella no estaba entendiendo porque mi hermanita de hecho habla más inglés que español entonces ella me dice oh yo quiero hacer tu video pero yo no entiendo no te entiendo bien porque ella ve que el programa está en inglés y entonces yo estoy hablando en español entonces como que me sentí un poco mal porque veo que ella que tenía el interés pero yo no tengo el tiempo para dedicarme a enseñarle todos los días lo que he hecho ya con tantos años estos tutoriales y quería que simplemente siga mis tutoriales y que lo vea pero lamentablemente ella no habla tanto español para poder seguir mis videos entonces a veces me siento ah man quiero hacer videos para tal vez para niños como ella o no sé o para ella misma en sí para que ella pueda aprender y no pierda el interés pero pero al mismo tiempo me da miedo me da miedo a cómo van a reaccionar en mi canal porque ya mi canal está hecho basado en español todo está en español así que un poquito difícil la situación pero quizás algún día por mi hermanita y por niños como ella que tal vez en algún momento van a necesitar algún video intuitivo tal vez como supuestamente lo hago yo según los comentarios bueno ok sigamos a la siguiente pregunta que esa se fue bastante lejos ok la siguiente pregunta también fue hecha por Beto y me dice ¿ha habido algún momento en el que hayas pensado dejar mayor o totalmente el desarrollo de videojuegos por alguna frustración o bloqueo mental o porque haya o porque te haya cansado realmente hubo un tiempo en que lo dejé dejé los videojuegos y la programación y youtube y todo a un lado fue porque me dio un ataque al corazón sufrí de un paro cardíaco en el 2013 resulta que yo tenía la presión alta y era adherencia y tenía algún un problema en la aorta donde estaba un poquito apretada la arteria y entonces esto causaba que la presión fuera más alta y estaba a punto de exhalar mi aorta que es la arteria principal y entonces un día me dio un paro cardíaco por suerte estaba en el hospital cuando eso pasó me tuvieron que dar electroshock tuvieron que ponerme una válvula metálica en el corazón que si nos quedamos en silencio por un segundo podemos escuchar bueno esa es la cosa luego de eso me hicieron dos cirugías más pero esta vez en la espalda para poder llegar a la parte trasera de la aorta para poder arreglar el problema que tenía y todo esto entonces en ese tiempo fue cuando todo cayó como que paró en mi canal y todo eso y en todo todo lo que estaba haciendo lo tuve que parar porque me sentía me sentía inútil no podía hacer nada estaba destrozado no tenía fuerzas y estaba en una en un punto donde para poder ir al baño no me podía parar yo mismo de la cama tenía que esperar a que a veces pasara alguien por el frente de mi puerta y entonces hacerle señas hey quiero ir al baño para que me ayuden a parar de la cama fue una era fue un tiempo muy fuerte y duré mucho tiempo para recuperarme principalmente porque tuve algunos pequeños derrames cerebrales y entonces después de la cirugía y todo eso pero bueno la cosa es que en ese tiempo sí sí estuve súper agotado y ya no tenía muchos ánimos de hacer nada y ahí paré eso pero anteriormente a eso realmente no siempre he disfrutado lo que hago eso es lo bueno de cuando haces cuando tomas una decisión de hacer una carrera que te gusta es que lo haces por diversión y siempre te sientes bien con eso supongo ¿no? siguiente pregunta fue hecha por Efraín Rojas primero quiero agradecerte por tremendo contenido gracias y bueno la pregunta es ¿cuál crees que es la gestión real para la creación de desarrollo de videojuegos? ¿por cuál lado crees que es mejor empezar? diseño modelado programación música tanto como para aprender como para comenzar el desarrollo claro que al final es mejor especializarse en una sola práctica me parece un abrazo y feliz año nuevo ok Efraín feliz año nuevo y feliz año nuevo para todos estamos en 2019 si ok con los números siempre tengo problemas ok la pregunta que me dices realmente todo va a depender de cómo vas a empezar y cómo vas a ir necesitando las cosas por ejemplo cuando yo empecé a crear videojuegos ya tenía un poquito de experiencia en dibujar pero luego cuando empiezas te das cuenta que necesitas más que eso entonces empiezas a necesitar las cosas según vas haciendo el juego uno de los primeros videojuegos que hice que fueron más más estables y todo esto empecé a programar y todo estaba bien fácil o sea hice un pequeño dibujito en paint y que el personaje se movía hice los puntos y los enemigos y todo esto y fui necesitando esas piezas luego me di cuenta que le hacía falta sonido y entonces empecé a utilizar programas para aprender a hacer sonidos y mientras vas avanzando luego te das cuenta lo que vas necesitando más que nada tienes que empezar primero yo creo que debes empezar a crear un videojuego y decir ok este es el juego que este es el tipo de juego que quiero hacer lo empiezas y creo que vas a vas a ver que vas a necesitar creo que no hay un lugar en específico por donde empezar primero supongo que si de verdad quieres empezar por un lugar sería por la programación si de verdad quieres hacer videojuegos creo que por el lugar que debes empezar sería por el programa que vas a utilizar o por la programación es decir en mi caso yo empecé con Game Maker y aprendí con eso y luego fui necesitando ok ahora necesito aprender dibujos quiero aprender a hacer los sonidos eventualmente dije quiero mejorar tengo que aprender un programa 3D entonces empecé a hacer cosas 3D y cosas así cada vez que lo fui necesitando o que quise mejorarme a mí mismo que quise quise completar una nueva meta entonces fui haciendo eso que necesitaba mientras programaba el videojuego y así así que creo que lo mejor es empezar por el programa de crear el videojuego y lo que vas necesitando lo vas a ir haciendo en el proceso en el paso en el transcurso del paso o como sea que se diga la siguiente pregunta fue hecha por Brian Arias Ponce ok hola quisiera saber por qué Unity se vuelve de paga cuando recibes ganancia de 100 mil a qué se debe o si Unity paga el Play Store para que el juego sea reconocido gracias y saludo desde Perú bueno esto es una pregunta que es bastante obvia la razón por la que Unity se vuelve de paga es porque si estás haciendo más de 100 mil dólares con un programa gratuito que ellos te te están ofreciendo gratuitamente pues obviamente creo que es justo que ahora pagues por ese por ese programa porque esos desarrolladores que están haciendo estos programas estos engines no están viviendo de gratis o sea con esto que pagan su comida su renta y sus necesidades es decir por eso hay muchos programas son obviamente de pagas y no son no son gratis por ejemplo Godot que es un programa gratuito vive de las donaciones de las personas y la aportación que hacen los programadores es decir que si nadie donara para Godot probablemente el programa se hubiera quedado en el olvido como otros programas que he visto que también están así que no lo actualizan porque no hay un equipo que se dedica porque tampoco tienen un dinero o un soporte económico para poder mantener a esos programadores en ese tiempo y con respecto a la pregunta que me dice aquí me dice que si Unity paga para el Play Store para que sea reconocido no creo que ningún engine o compañía haga esto porque estés utilizando su engine si obviamente si haces un juego genial un juego bien bueno puedes publicarlo en el Showcase que es para mostrar que juego han hecho en su página y lo ponen ahí y esto te da una buena publicidad si el juego es bastante bueno y te lo aprueban por último y ya estamos terminando espero que esto no se haya alargado demasiado aquí algunos comentarios que me han hecho muchas veces en los videos aquí así que lo voy a responder todos o de donde eres creo que ya lo dije de República Dominicana hablas español que estoy hablando es decir naciste hablando español no no nací hablando español porque cuando cuando era bebé no hablaba ningún idioma pero si se refiere ya sea que se refieren es que si si por ejemplo hablaba otro idioma y luego aprendí a hablar español no de hecho yo crecí hablando español y aprendí y hablando inglés así que hablo ambos idiomas creo que la forma en como me expreso en español es un poquito mejor la razón por la que a veces probablemente sientan que haya un acento que honestamente no encuentro donde está el acento que dicen que tengo o lo que sea a veces la R creo que la pronuncio un poquito diferente aunque cuando lo estoy pensando la digo perfectamente creo no sé pero la razón por la que no por la que la R probablemente suene un poquito diferente porque alguien me dijo ¿por qué antes en tus videos no sonabas así pero ahora sí? es porque después que me dio el paro cardíaco y me hicieron la cirugía se formaron algunos coágulos y se fueron a la parte derecha de mi cerebro y entonces eso hizo que la parte izquierda perdiera sensibilidad y por ejemplo siento un calambre bien fuerte aquí en esta parte de mi cara encima de mi ojo y de mi boca y un poco en la boca la lengua también un poquito entonces eso hace que no pueda mover la lengua muy bien a veces muy fluida como normalmente podía ser anteriormente y creo que ese puede ser el problema analizándolo bien profundamente pero honestamente no me daba cuenta del acento y con respecto a mi acento en general pues obviamente hablo de una manera que me puedan entender en todos los países porque me gusta hablar un poquito neutro así me entienden en todos lados no hay preferencias de los países si hablo como hablaran en mi país natal probablemente no me entiendan ni la mitad de lo que de lo que me ven pero bueno ok la siguiente pregunta eres visco no realmente no lo soy tengo mis ojos perfectamente alineados el problema número uno por la que razón por la que probablemente pueda parecerlo es porque este ojo como dije después del ataque al corazón entonces este ojo ahora está el párpado está bien pesado y entonces baja como a la mitad no lo puedo abrir muy bien incluso parte de mi mano no la puedo abrir muy bien sin que sin que me tiemble la mano por ejemplo esta la puedo hacer así pero la parte izquierda está como un poquito torcida esto es parte de eso tengo esos dedos que no lo siento muy bien entonces esto al ver que un ojo está un poquito más el párpado está un poquito más caído que el otro entonces probablemente cause este efecto otro efecto que puede hacer que puede hacer puede aparecer esto si ves algunos videos en youtube dependiendo de la distancia en que esté la cámara y a donde esté enfocado en el lente entonces es como que estoy mirando hacia allá esto es estar visco ¿no? pero cuando estoy mirando hacia el lente el lente de la cámara es uno solo entonces mis ojos se enfocan a ese solo punto y por eso probablemente se vea así el efecto eso se ve en muchos youtubers y empiezan a ver videos dependiendo del tamaño de hacia donde estén mirando y en qué distancia tenga la cámara de la persona se va a ver así nací con el ojo un poquito el párpado un poco caído eso sí pero después del derrame cerebral entonces se cayó muchísimo más espero que eso haya resuelto esa duda muy bien otra pregunta frecuente es ¿dónde vives? bueno vivo en Nueva York en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos y por último ¿cuántos años tienes? esta es una pregunta que me han hecho por mucho tiempo y creo que nunca he respondido no sé por qué pero caray miren el tiempo ya es súper tarde y esto se ha alargado muchísimo este video y voy a tener mucho que editar así que supongo que eso es todo por hoy espero que este video de alguna forma lo haya entretenido o que por lo menos algo positivo o algo bueno hayan sacado de este video mi nombre es Adelis Céspedes y nos vemos en la próxima así que chao y una cosa más un comentario que me dejó Lolo Lola no tengo preguntas pero sí quiero felicitarte y agradecerte por compartir tus conocimientos y experiencias creo que eres el youtuber más humilde que hay y con muchos conocimientos saludos y gracias gracias a ti realmente aprecio mucho este tipo de comentarios cuando me dejan estos comentarios así lo agradezco mucho y eso me hace sentir que estoy haciendo un buen trabajo y me da muchas ganas de seguir haciendo lo que hago y seguir compartiendo con ustedes todo lo que puedo compartir todo lo que sé bueno ahora sí no te olvides de suscribirte si no lo has hecho y si quieres más videos interesantes por aquí te dejo unas listas de reproducción donde muestro las cosas uno de los mejores videos que probablemente le puede gustar a todo tipo de público o algo así no sé bueno nos vemos en la próxima mi nombre es Adelis Céspedes chao bye